Claudia Sánchez Revisorio 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 Gracias al público por estar aquí. La organización me ha pedido que nos demos un aplauso, os demos un aplauso nosotros también a vosotros porque han demostrado con su presencia que es posible todo lo que busca este foro, que es construir un lugar de encuentro donde se hable, donde nos escuchemos e incluso también donde nos odiemos un poco. Así que vamos a empezar con este aplauso. Gracias. 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 La manera en la que los últimos 20, 30 años ha cambiado Internet, que en mi caso ha sido, digamos, el hilo conductor de mi trabajo reflexivo y ensayístico, ha tenido esta seña de identidad, ¿no? El cómo Internet ha transformado un mundo, las relaciones mediadas por pantallas, cómo transforma nuestra forma de mostrarnos a los otros, nuestra forma de construirnos, nuestra forma de crear trabajo, de trabajar a través de las pantallas. Y pienso que, justamente, Internet comenzó y sigue siendo ese espejismo, en cierta manera, espejismo de espacio público que nos hace pensar que estamos en un espacio público cuando realmente no lo estamos. Y esa consideración de Internet como marco tecnocapitalista, diría, que condiciona en gran medida las relaciones y los trabajos a través de la pantalla y que nos convierte también en gran medida en producto. Esa normalización de que en Internet el sujeto se hace producto, de las características que siempre habíamos comentado, que hablaban de Internet como un espacio en el que se ilusiona la producción con la recepción, lo público con lo privado, la presentación con la representación. En ese nuevo escenario que parecía cargado de posibilidades y cargado de esperanza respecto a esa construcción de un espacio público, había mucho de espejismo. Espejismo de espacio público que no lo era, era realmente empresa privada. Y espejismo también de que hay un sujeto que se muestra como si fuera un espejo cuando realmente es ese marco de fantasía. Y en ese sentido quiero apuntar una idea que igual me permite a mí también más ilustrar a qué me refiero con marco de fantasía. Yo creo que marco de fantasía para quienes trabajamos en el mundo tanto de la comunicación como del arte, es ese marco, es este marco en el que no está claro si lo que acontece es real, es imaginario, es representado. Y hoy en día nos hemos normalizado como a ver escenas en las que, por ejemplo, un niño pequeño, a mí esto me pasó hace un tiempo, movía los dedos pulgares y dice una ventana ampliando, queriendo ampliar en la pantalla lo que pasaba detrás. Lo que pasaba detrás era que había unas vacas en el campo y las quería ampliar. Esta forma en la que normalizamos que allí donde hay un marco, sea ventana, sea espejo, es algo manipulable, es lo que Internet ha normalizado. Yo creo que en nuestras vidas en relación a hacernos ver que media una lente, que media una lente que nos permite visibilizar mundo, pero que se nos ha invisibilizado como lente. De manera que pensamos que cuando nos vemos allí hay muchas personas, incluso hay una patología que se comenta en la época contemporánea de muchos jóvenes y muchos jóvenes que se identifican en la imagen que tienen en las redes y que se rechazan cuando se ven en el espejo. Esta rareza de un mundo en el que nos vemos más y nos relacionamos casi más a través de las pantallas que en esta mediación que tenemos hoy, es un mundo que nos reclama ser pensado con cierta distancia. Javois. Yo tengo una relación bastante conflictiva con el espejo. Es decir, yo no tengo ningún problema en verme hoy en el espejo. Me sobrellevo. Pero tengo un grave problema con verme a mí mismo hace 15 años en un espejo. Y tengo especiales problemas con verme a mí mismo dentro de 20 años como en esas aplicaciones que te ponen cuando tienes 60. Entonces, me da mucho miedo en internet saber que todo prácticamente está siendo archivado puntillosamente. Me da, no miedo, vértigo. Miedo no, es lo que tú has escrito, lo que tú eres o lo que tú has dicho en determinados foros. Pero sí me da pena, porque nosotros hemos sido una generación de conejillo de indias cuando hemos empezado con las redes sociales, a muchísimos compañeros de generación, trasteados en cunetas por lo que han escrito hace 10 o 15 años, cuando se les ha suprimido el contexto a lo que decían, cuando se les ha visto una intención que no tenían, cuando han perdido trabajos o no han podido fichar por algunos equipos de fútbol porque tenían 13 años y se habían puesto unos mensajes incendiarios. Entonces, tú lo que dices cuando tienes 13 años, tú lo que piensas cuando tienes 14 o 15 años o 20 o 25, tú lo que dijiste la noche anterior a las 6 de la mañana en un sitio, en una cena en donde fuese, se queda ahí y más o menos tú eliges qué quieres recordar de eso o te lo eligen los demás, pero se ha quedado más o menos en una suerte de nube etérea en la que no hay ningún documento con el que se pueda comprobar fehacientemente lo que ha ocurrido. Pero tú cuando tuiteas, por ejemplo, que hay muchísima gente que lo que piensa lo tuitea, yo mismo hace 10 años, se ha quedado ahí. Y yo cuando me cruzo con alguna cosa que yo dije, positiva, buena, tampoco me reconozco en eso. Quiero decir, te ha cambiado ya todo. Y me da miedo saber exactamente el número de palabras, la frase construida, etcétera, verla de una forma tan, te diría que cruel. Porque no quiero saber lo que yo decía hace 15 años, aunque fuese algo, aunque incluso haya envejecido mal yo. Creo que con el espejo tengo esa relación de Dorian Gray, pero al revés, creo que estoy envejeciendo bastante mejor que lo que está pasando en ese espejo. Y claro, tienes mucho más cuidado, has aprendido a tener mucho más cuidado, no solo en internet, en los foros, en las redes sociales, sino también en los artículos, porque escribes pensando también en tu yo de dentro de 10 años. Por lo tanto, creo que eso es positivo. No eres tan contundente, no eres tan radical, no adjetivas tanto, no emites juicios personales. Que tienes que hacerlo probablemente cuando eres joven. Y me parece bien. Lo que yo querría de los lectores y del público sería más indulgencia hacia esa chica o hacia ese chico que tiene 25, 30 años o 20 años y está escribiendo y tiene derecho a equivocarse, y tiene derecho a ser un gilipollas, y tiene derecho a decir cualquier atrocidad sin que se le cancele y sin que se le aparte de la circulación pública. Creo que en ese sentido sí que me gustaría que hubiese más indulgencia hacia eso. Pero soy de las que creen que cuando no escribes gilipolleces a los 20, normalmente las escribes a los 60. Y prefiero ver a uno de 20 diciendo gilipolleces que a uno de 60, porque en España empieza a haber mucha gente de 60 diciendo demasiadas gilipolleces. Y es gente que fueron adolescentes perfectos y ahora están pagando el pato de esa perfección. Ana. Bueno, pues yo el espejo que planteas, yo soy una persona que vive de mi cuerpo, dicho de esta forma suena un poco mal, pero cuando tu arma eres tú, pues esa realidad, ese espejo es también muy complicado, porque siendo una mujer que utiliza su cuerpo como arma de trabajo, pues estamos expuestas a unos cánones de belleza que son universales y todos conocemos. Entonces, para mí ese espejo me permite jugar, que para mí es primordial en mi trabajo, pero no por eso parece que si mencionamos la palabra juego o mencionamos la palabra humor, es un trabajo que tiene menos fuerza o que no tiene el mismo discurso. Yo no estoy para nada de acuerdo. Para mí el humor es una cosa muy seria en la que muestra otra forma de ver el mundo. Y entonces, para mí ese espejo me permite jugar como mujer, con mi imagen, con lo que yo quiero mostrar, como lo que yo quiero que llegue al otro lado. Y creo que también abre una forma, porque estamos siempre hablando del poder de las redes y lo que hacen las redes y como todos nos manipulan y acabamos todos subiendo las mismas publicaciones o hablando de las mismas cosas. Como ha dicho él, somos unos conejillos de indias como generación, pero también nosotros tenemos que tener una autocrítica. ¿Qué hago yo? Si estoy alimentando esas redes de la misma forma que yo estoy criticando, pues quizá yo soy también culpable. Es muy fácil culpar a las redes, pero ¿qué haces tú en tu día a día? Entonces, yo creo que las redes están ahí, son peligrosas, pero también pueden darnos una ventana para ver otra forma de ver el mundo. Y yo con mi trabajo lo intento. Donde puedas utilizar una mujer que es respetada más allá de su físico o por quien está casada o por cuánto dinero tiene, sino una mujer que es respetada por la importancia de su dignidad, que es muy respetada y eso me parece un valor que hasta ahora la mujer no se le había dado. Luego estamos, claro, con el tema de Internet, pero también con el tema del odio. A mí me gustaría también preguntaros en qué medida la relación con la pantalla genera el odio a nosotros mismos. Es decir, en qué medida estamos construyendo nuestras identidades a partir de esa pantalla, de mirarnos en Instagram y cómo ver esas vidas perfectas que vemos en Instagram o en las redes sociales, acaban generando un odio hacia nosotros mismos. Yo quiero, bueno, es que esta pregunta que planteas es muy interesante y quisiera también relacionarla con algunas cosas que han comentado Ana y Manuel. Esto que comenta Manuel en relación a la vida al lado de nosotros mismos, lo denominaría así. O sea, haber normalizado que vivir en Internet no es solo… Es curioso porque normalmente se habla de la contingencia, de lo que haces hoy, mañana pasará, porque mañana será sustituido por otra noticia que tenga más vigencia. Estas características como de aceleración, de caducidad, conviven paralelamente con el archivo. Y ese archivo es un archivo con el que hay que vivir. Y quienes tenemos ya, rondamos los 50, quienes pasan los 50, tenemos ya 20 y pico años de archivo en Internet con los que hay que vivir. Y es muy difícil ir a un lugar… Son 20 años de fotos de comidas. De fotos de comidas… Sabes lo que comiste en octubre del 2004. Bueno, que a veces son cosas más triviales, pero a veces tienes que convivir con ese comentario maldito que alguien hizo en algún momento y que tú es lo primero que ves. Y que en tanto las lógicas de valor que se posicionan en Internet no son las lógicas de valor que posiblemente nosotros tendríamos, sino que son lógicas de valor apoyadas en que lo más valioso es lo más visto y ese lo más visto acumula lo malo, lo más descarado, lo desabrupto… Digamos que acumula cuestiones que tienen que ver con lo más fácilmente mercantilizable, con lo que acumula más ojos que querrían ver cuando se saben no vistos. Entonces, tienes que vivir con ese tipo de cuestiones que normalmente generan daño. Y cuando voy a algún tipo de evento, el preguntar si va a ser grabado, para mí es muy importante porque pareciéramos estar perdiendo la importancia del aquí y ahora, la importancia de ese pensar, que algunos filósofos definen el pensar como estar dispuestos a hablar, incluso diciendo tonterías, para ser capaces de pensarnos libremente. Porque en esa cierta contención que a veces en lo que escribimos, a veces en lo que decimos, protagoniza los eventos que tienen como primacía, van a ser archivados y van a poder verse en el futuro. Bueno, es muy interesante archivar, pero no todo, o sea, no podemos convertir la vida en un archivo permanente. Y en ese sentido, enlazo con la pregunta que nos hacía Marían sobre el vernos a nosotros mismos y el no tanto, yo no lo racionaría tanto, odiarnos a nosotros mismos o el llevar esa tensión respecto a cómo vemos lo que, cómo convivimos con la manera en la que nos han visto los demás. Porque en el fondo son esos retazos que quedan de críticas y que para nosotros son hipervisibles. Yo creo que hay algo muy interesante que está pasando en Internet y es que estamos perdiendo los tránsitos, los intervalos. O sea, que esa posibilidad de con un botón o con unos cuantos golpes de ratón pasar del deseo a la consecución, pasar de una pantalla a otra pantalla, favorece en cierta forma las identidades muy polarizadas, en las que predominan de un lado la pose y si nos fijamos en las que, digamos, en las identidades que acumulan más audiencia, más números y por tanto más influencia, por un lado está esa pose posproducida propia de redes sociales donde tienes un tiempo para crear imagen y que suele estar más estetizada y diría incluso más feminizada que protagonizan, por ejemplo, las redes en Instagram y junto a esa polarización tendría de un lado esa pose fría y de un lado casi como contraste o como respuesta el exabrupto del decir las cosas desaguándonos. Porque una cosa y otra consigue mucha audiencia, consigue muchos seguidores. O sea, el decir lo que me pasa por la cabeza sin pensarlo, es decir, el poner en cuestión esos intervalos entre el frío y el calor, esos intervalos templados de la autoconciencia, del pensamiento, de darnos un tiempo de extrañamiento para enfrentarnos a las cosas, yo creo que es una de las grandes pérdidas que estamos sufriendo con internet y que tiene que ver con la primacía de ese valor acumulativo, cuantitativo, mercantilizado, en detrimento del valor humanístico, del pensamiento, de la oscuridad, de la contradicción del arte, de lo que requiere una cierta distancia y me parece que ahí, en esa polarización, es muy fácil generar odio y alimentar odios. Me da la sensación. Con esto también que decía antes Javois y enlazándolo con la idea de cómo necesitamos construir una marca y cómo cada vez se construye a través de las redes sociales. Cómo las redes sociales nos sirven para construir tal vez el mal uso que se hace de ello. Mi pregunta es si para ser viral, para que tu marca sea viral, esta es una intuición que tengo y no sé si estaréis de acuerdo o no. Creo que el odio genera más viralidad. Es decir, que... Y por otro lado, me parece curioso porque creo que Javois es el ejemplo perfecto de que esto no es así. Es decir, de que se puede utilizar otros registros, ¿no? Porque como la ironía para trabajar desde ahí, desde la ironía. Y sin embargo, hay una moda que consiste en todo un conjunto también de columnistas contemporáneos que odian mucho y tienen mucho éxito odiando, ¿no? No sé cómo... Depende de lo que llamemos éxito. ¿El odio moviliza más que el amor? El odio moviliza más, pero por el odio no pagas. Es decir, no conozco a nadie que haya pagado por un periódico o por un columnista para ver qué tal odia. Pueden darte una captura, pueden darte una foto del artículo, pueden conseguirlo de cualquier manera. Pero pagar una suscripción a un periódico, a un articulista o pagar la entrada a un show para ver a una persona no humorista o no monologuista odiando con mucha bilis, yo no creo que la gente pague por eso. O no me parece que lo haga. Si lo hace, sigue y le da likes y tal en Twitter, que es gratis. Es decir, yo salgo de este escenario y me voy ahora a Twitter a decir que he estado compartiendo un escenario con tres bellísimas personas y la gente me dirá, muy bien, tal. Pero si yo digo, he estado en un escenario con tres personas de mierda y monto un pollo de cojones. Perdón. No está en mi cabeza. Y voy a tener muchísimas respuestas y voy a ser, no sé, no trending topic, pero en fin, se va. ¿Qué coño ha pasado aquí? Creo expectación sobre esta mesa. Se forman debates, me insultarán un huevo, con razón, por supuesto, pero seré dentro de una micro, micro burbujas en noticia. Por ese tuit. Por un tuit, en fin, aberrante. Y eso tiene audiencia y eso da popularidad. Y en una red social en la que estas cosas son gratis, te caiga mal o te caiga bien el gilipollas que ha escrito eso, yo, lo vas a seguir. ¿Quién es este tío? Lo voy a seguir. Hay muchísima gente que es seguida por personas que realmente detestan lo que están escribiendo. Pero de ahí a, esta cuenta ahora mismo vale cinco euros si queréis, salvo que seas ingenioso, salvo que tengas talento de verdad para el insulto, salvo que seas un tipo, pero esto que dices tú de montarla por montarla, el ejemplo que acabo de poner yo, el columnista que dedica a descalificar desde la primera hasta la última línea, no creo yo que eso tenga mucha audiencia a la hora de cobrar, que es al fin y al cabo de lo que se trata el periodismo, de que paguen por tu trabajo. Eso sí, sí, te haces famoso, te haces conocido. Yo sé perfectamente que al mismo tiempo que he puesto el ejemplo de este tuit, si yo hago una columna mañana, en fin, escribiendo cuatrocientas barbaridades, va a ser muy compartida, va a ser muy leída, va a regular la captura por muchísimos sitios, voy a ser también muy insultado, voy a crecer en seguidores seguro, pero nadie, nadie creo, va a pagar por esa columna, ni va a suscribirse al país por a ver por qué yo, cojones, estoy insultando a esta persona y por qué se me ha dado por ahí. No creo que eso ocurra. Entonces, la construcción de la marca, no lo sé, yo recuerdo un congreso en Huesca, fíjate, hace diez años ya, y se estaba hablando de esto, primero yo creo que lo más importante es despojarte de la idea de que eres una marca, aunque yo sé que se percibe así, pero lo más interesante es despojarte de esa idea y después tener paciencia también. ¿Sabes? Puede ser viral un día, puede ser viral unas horas, pero uno de los mayores elogios que yo he recibido en mi vida cuando publico una novela es cuando de repente me encuentro en la entradía de la entrevista o lo que sea, el añadido de moda, que digo, joder, tengo 45 años, ¿sabes? Pero me lo decían en 2013, entonces es como una forma de decir, la gente me dice, joder, mira qué faltada esto, de que estás de moda o no sé qué hostias. Y yo, no, creo que sé a qué se refiere, que a lo mejor en las últimas semanas ha leído algo y le ha parecido que la gente está hablando de eso y no te voy a decir que es una moda que dure diez años, ni muchísimo menos, pero sí me parece un elogio. Y sí me parece que a lo mejor es fruto también un poco de lo que nos ha traído aquí a los cuatro, o sea, la constancia en un trabajo en el que tú crees, no la constancia en que usted a usted le está yendo bien así, o montando estos pollos o haciendo esto, o es como las novelas, ¿no? Caray, ahora los templarios se lo están petando, imagínate, hace diez años, puede hacer yo una. O la música. Y el tipo que tiene claro lo que quiere hacer, la tipa que tiene claro que su carrera tiene que ir por un camino concreto, y es el camino que ella cree y es un camino en el que ella se siente más reconocida, pues a lo mejor va más despacio que en otro tipo de personas, en otro tipo de artistas, en otro tipo de creadores, de periodistas, de escritores, pero primero, estás mucho mejor contigo mismo, yo por ejemplo sería incapaz, a mí a veces me ha pasado, o sea, yo a veces he tuiteado algo en caliente, normalmente relacionado con el Real Madrid, que luego digo, joder, me sale el forofo, me sale el hooligan. Y aunque es algo que yo pienso, es algo que a mí después, pasado la euforia, me desagrada leer. Pero ha tenido mucho éxito. Pero no me gusta, estoy incómodo, ¿entiendes? He escrito columnas enfadado, he escrito columnas triste y no he contenido esos sentimientos y ha salido al folio. Y son columnas que después leo y me arrepiento de ellas, no porque piense lo contrario, sino porque debería haber estado menos enfadado, debería haber sido menos contundente. Y ha sido una columna que como es contundente, como es un puñetazo en la mesa, fue una columna muy leída, que la gente la valoró mucho en su momento. Pero yo no me reconozco en eso. Yo hubiera preferido que eso no fuese así. El otro día, por ejemplo, escribí una columna, de esa no me arrepiento nada, pero que generó una reacción bastante fea contra una gente contra la que yo escribía. Y yo no la compartí porque me pareció como meterle leña a la pira. Son cosas que yo no lo controlo y ni me arrepiento de haberla escrito. Pero no me gusta el jaleo de los márgenes de los artículos cuando realmente luego hay reacciones que tú no esperabas, porque tampoco escribes pensando en las reacciones de la gente. Y tampoco me gusta, aunque algo tuyo pueda ser más leído, cosas que yo he escrito y que me parecen que no están en la línea de lo que a mí me gusta escribir. Ahora después le preguntaré a Remedio sobre esto, si es así o no, porque ella lo ha tratado o lo ha investigado más, si estructuralmente las redes fomentan ese odio o que se viralice más aquellos contenidos que producen odio. Odio, pero voy a ir al otro lado, al lado del amor o al lado de la neutralidad. Porque el personaje, por ejemplo, que trabaja Ana, que ha creado Ana, es un personaje a mí me parece fascinante, sobre todo porque está pensado desde la pura neutralidad. Y siempre en esos espacios públicos, mirando de frente, despertando, yo creo, desde la pura neutralidad, odio o amor. No sé cómo lo vives tú o cómo lo percibes. Me gustaría preguntarte cómo reivindicas el amor hacia las cosas que nos han hecho odiar con tu trabajo. Bueno, yo cuando creo a Miss Beis, y es una necesidad personal porque yo había vivido 15 años en Londres y vuelvo a Madrid y soy actriz, entonces ya voy hacia los 40, soy actriz y vuelvo a mi ciudad. Entonces, bueno, se me vienen muchas cosas encima. Entonces creo este personaje como una necesidad personal para adaptarme de nuevo al sitio al que aparentemente pertenezco. Entonces, empieza desde ahí, desde una necesidad personal de redescubrir quién somos, o bueno, en este caso, quién era yo en relación con España y cómo somos los españoles. Entonces, también empieza como una forma de perdonarme o de perdonar yo a esa cosa que había repudiado quizá de pequeña, porque España o Madrid no me parecía lo suficientemente interesante, y te vas a otro país, te pasan muchas cosas y cuando vuelves te encuentras con que esa ciudad también ha madurado, es más mayor y ya te encuentras en otro estado en tu vida. Entonces, empezó un poco así, una forma de acercarme a España. Y por eso siempre ha sido el espacio público, porque siempre me ha interesado muchísimo, porque pienso que es ahí donde puede pasar cualquier cosa, y también porque a nivel de producción no tenía nada de dinero, entonces no podía contratar o hacer ninguna otra cosa. Entonces, me parecía que reivindicar la realidad cotidiana y llevártela a un sitio más interesante era algo que a mí me hacía falta para yo adaptarme de nuevo a Madrid, pero también me di cuenta que artísticamente era algo interesante, como todas esas cosas que damos por vistas o que no nos interesan, pueden convertirse también protagonista en redes. Entonces, yo no tengo Twitter, porque también estudio periodismo, pero no me apetece ser esclava de estas cosas, de los retuits y todo eso me agota solamente pensarlo. Entonces, a mí me gusta trabajar con la imagen, que siempre titulo, porque yo tampoco soy fotógrafa, entonces me gusta utilizar la imagen o el vídeo, y yo pongo una situación ahí donde el espectador tiene que interpretar lo que pasa ahí. No me gusta que todo sea claro y que todo tenga que tener un significado súper filosófico. Pues no, me parece que también hay que dar cabida a que en esta calle pasan cosas y que todos valoremos más todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Quizá en mi caso, al estar tanto tiempo fuera y volver, tuve la capacidad de mirar a las cosas de forma distinta, que yo creo que cuando no has salido nunca de tu casa, pues das por hecho muchas cosas. Entonces, te pierdes esa mirada artística. No sé, yo creo que cualquier persona que haya viajado a Asia y haya estado un tiempo en Japón, por ejemplo, de repente pareces un niño, porque todo te parece, no sabes cómo reaccionar ante ciertas cosas. Y ese no controlarlo todo como adultos, a mí me parece maravilloso, porque la sociedad te educa justamente a lo contrario, a que estés todo el tiempo en control, aunque seas una persona fuerte, a que nada puede contigo. ¿Y qué pasa cuando rascas un poco y te encuentras en una situación vulnerable que no sabes cómo manejar? A mí me parece que artísticamente mucho más interesante, porque ahí pueden ocurrir cosas. Si todos los días te subes en tu coche, vas a trabajar y das por hecho todo, pues obviamente nunca te va a ocurrir nada en la vida. A mí muchos amigos y amigas me dicen, es que te pasan muchas cosas. Es como, ya, pero también me pongo en la situación para que me pase. Hay que ser un poco valiente también y hay que arriesgar sobre todo. Hay que arriesgar a ver qué puede pasar. Pero hay mucha gente que obviamente le da pánico y quiere una vida súper controlada donde sepa en todo momento lo que está haciendo. Te pongo un poco de agua que vas a morir. Nada, nada, yo puedo estar hablando, pero me da cosa que vamos a llamar al SAMUR. No, al contrario, sigue hablando. Estás mejor. Es una contraseña para la organización. Madre mía. Y referente al odio, al amor, yo he sentido mucho amor hacia mis veis. Mis veis, la gente la mira entre una mezcla de la Virgen María y Madonna. La devoción de la Virgen y la ensoñación que te daba Madonna. Entonces, es una sensación maravillosa como un personaje creado para no gustar ha llegado al corazón de la gente sin necesidad de ser gustada. O sea, ella no está ahí para gustar, está ahí, está ahí. Y ahí siempre me gusta decir que ella es y está, los dos verbos al mismo tiempo. Cosa que no siempre es así como bien sabemos. Remedios, esto que te decía, tú has trabajado en algunos libros sobre cómo ha ido evolucionando Internet a lo largo del tiempo y hablas de diferentes formas de construir Internet y cómo esas diferentes formas de construir Internet a su vez generan espacios diferentes de relación social. ¿Crees que estamos en un momento en el que la dinámica de las redes sociales lo que hacen es producir odio? Yo soy muy crítica con las redes sociales, pero tengo también una posición un tanto contradictoria y me permito ser contradictoria. De hecho, lo que más me gusta del mundo de la cultura y del mundo artístico es que es de esos pocos territorios que nos permiten la convivencia de contradicciones y la convivencia de cuestiones que son ambiguas en relación a ese interés, en mi caso esa cierta fascinación por cómo estos espacios que hemos normalizado en nuestra vida nos afectan y nos hacen ser de una manera o de otra, pero desde esa primacia de una visión absolutamente crítica. Yo sueño con el fin de Twitter y creo que en cierta manera determinadas redes sociales, bueno, veremos cómo se van transformando, pero sin duda el haber normalizado que esas redes tienen que estar bajo esa hegemonía que ahora tienen, que es una hegemonía en la que pasamos totalmente por alto, que hay una serie de señores muy parecidos además, porque esos líderes tecnológicos que condicionan las redes sociales se parecen llamativamente, son hombres que han convertido su afición en un trabajo, que están en determinadas partes del mundo, que además llevan a sus hijos, gran parte de ellos, a escuelas en las que sus hijos no usan tecnología, porque oye, sus hijos juegan con las, manejan prácticas creativas, trabajan con las manos, estrategias creativas de otro tipo. La primera norma de un narco es no consumir tu producto. Claro, pero exactamente, hasta tal punto es el descaro con el que actúan, porque lo sabemos, la gran mayoría sabemos, que esa forma en la que generan adicción, en la que ponen sobre la mesa una serie de espacios con apariencia pública, que son en principio gratuitos, pero qué cosa más valiosa estamos dando a cambio, que no es tiempo y datos. Tiempo y datos que ahora operan y sirven para determinadas cuestiones, pero en este punto de inflexión de la inteligencia artificial que estamos viviendo, lo que está por venir va a ser realmente cambio paradigmático. Entonces, por un lado, yo quiero enfatizar que pasar por alto la falta de neutralidad total de este mundo que se ha convertido en el background de nuestra vida es algo que nos tiene que zarandear llamativamente. Y yo creo que, de una manera o de otra, en el trabajo reflexivo, crítico, creativo, cultural que hacemos, eso está presente desde el humor, desde la creación, desde la escritura. Quizá posiblemente, tanto en el caso de Manuel como en el caso de Ana, yo creo que son ejemplos de alteridad, son ejemplos de cómo conviven también en esa estructura desde una profesión. Pero también el acercamiento que yo he tenido al análisis de las redes es a cómo las profesiones creativas y culturales se han transformado, y mucho, en un desdibujamiento brutal caracterizado por precariedad y autoexplotación, donde gran parte de esos creadores, que son muchas cosas, antes Ana hablaba de lo curioso de su identidad cuando va a teles y a veces le ponen habitaciones para tres, por esa identidad múltiple, pero cuando se habla con un trabajador cultural o creativo y le preguntas quién eres o qué eres, a veces nos quedamos bloqueados porque hoy en día somos muchas cosas, somos docentes, somos escritores, somos divulgadores, somos creadores, somos comisarios. La red nos permite tener una voz que está constantemente dialogando con otros, pero además en esa red de iguales que se genera de productores culturales que se valen también de las redes hay una suerte de presión a veces activista incluso, de colaborar, de sumar, que nos hace sentirnos siempre ocupados, siempre participando en una deriva de producir sin dejar tiempo para algo que Ana comentaba antes también, que yo creo que es base, y creo que Manuel también, base del trabajo consentido, y creo que estamos perdiendo esa base del trabajo consentido que es el tiempo, el tiempo y la concentración necesaria para ese trabajo consentido. Ese tiempo y esa concentración a menudo lo da una profesión remunerada, una profesión remunerada o una tranquilidad de tener una serie de contratos en el contexto cultural que te permitan dedicarte a tu trabajo, pero cuando estás expuesto en el escaparate de las redes y esa exposición supone estar bajo el escrutinio público 24 horas al día, ese estar expuesto te obliga a una máscara, o sea, a la máscara no hay una máscara de inventarte otro nombre, en algunos casos sí, sino la máscara, esa impostura fría que yo criticaba antes es, uff, mejor me comporto como se espera de mí porque ¿qué cosa más perversa hay que las empresas, que las industrias que construyen Internet hayan creado toda esta parafernalia desde puertas de entrada que llevan nuestro nombre? Claro que muchos están yendo y nos iremos y muchos que estamos, estamos ahí porque primamos la visión de observadores y la visión de que podemos infiltrarnos para generar algún tipo de mirada crítica o para mirar desde dentro, pero a veces se hace insoportable esa presión del qué dirán, porque quien está en el contexto cultural y en el contexto público está expuesto a escribir un artículo, a escribir un texto, a hacer una obra y a que eso sea interpretado, comentado, criticado en cualquier momento. Esa presión es una presión que caracteriza al creador y al trabajador contemporáneo. Y disculpa María, me preguntabas por el tema del odio y de si fomenta más, de si este contexto fomenta más odio. Antes comentaba una idea que quizá necesito más tiempo para desarrollar porque soy lenta pensando y por eso se me da mejor la escritura, pero yo sí que creo que beneficia al mercado esa estructura que han construido, que prima la aceleración, la caducidad, que prima lo que se dice hoy, salvo que es verdad, conviven con ese archivo que va a quedar. Pero ese archivo queda para nosotros, para la mayoría, la noticia de hoy mañana se ha olvidado y es sepultada por otra. Y ese tipo de práctica, de práctica caduca, práctica precaria, hace que no solo predominen trabajos precarios, sino también obras precarias, obras que nos hacen sentir mal con lo que hacemos. A mí me emociona escuchar Ana cuando habla de esa pasión con su trabajo porque creo que es lo que caracteriza y lo que tenemos que reivindicar en el trabajo cultural y en cualquier trabajo. La pasión del poder concentrarnos y hacer esa práctica con sentido. Pero justamente lo que encontramos es, tienes que entregarlo ya, tienes poco tiempo, y el placer que se genera en ese tipo de trabajo precario es el placer del resoplido, del uf, lo entrego y por fin he terminado frente al placer de hacer las cosas con ese valor. ¿Qué lugar tiene el odio que da también que es hilo conductor de este foro? Yo creo que no es baladí que en estas formas aceleradas donde se dificultan los tiempos para pensar, donde se favorece la idea preconcebida porque es la que mejor casa con esos mecanismos más acelerados, en esas lógicas se favorece lo afectivo, lo afectivo tanto para bien, like, 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 como para mal, como para, no me gusta, esto es un asco, ¿no? Y en esa forma impulsiva es más fácil esa polarización que simplifica. Y yo creo que la simplificación, de alguna manera, es motor de odio, ¿no? O es uno de los motores. Estamos hablando del odio como algo negativo, estamos presuponiendo que es algo negativo, pero a veces, a veces, Javois, igual es bueno odiar un poquito, ¿no? Estoy pensando también en Shakira, o estoy pensando en los saskas, ¿no? Pero yo no creo que Shakira odie, yo creo que es un despecho normal, no llega al odio, creo, vamos, no sé. Sí, igual estamos abusando de la palabra odio, ¿no? Hombre, a ver, no hay muchas asociaciones. Bueno, y aparte que antes de Shakira ha habido otras canciones de despecho, que también tenemos a grandes autoras e intérpretes españolas, como Lola Flores, que han cantado también al despecho, ¿sabes? Que ahora parece que Shakira se ha convertido en la única mujer, ¿no? Que eso se ha hecho siempre, ¿no? Sí, además sale de las entrañas, es algo, al final es una forma de arte que sale de la experiencia vivida y, por lo tanto, suele ser normalmente una experiencia sublime, porque está basada en lo que has vivido y, sobre todo, en querer demostrar. Yo creo que más que odio es decir, mira lo que te deja, ¿sabes? Que ese sí que es un gran motor de creación. Es decir, voy a darle en las narices a esta gente, ya no ella, sino cualquier persona que quiera hacer algo normalmente, más que también quieres agradar, quieres impresionar, pero quieres joder. Es decir, este se lo va a comer, ¿sabes? No, ahí hay un componente de odio liberalizador. No es el, quiero destruir a esta persona, es simplemente quiero joderla, voy a escribir una novela que se va a cagar, ¿sabes? Joder y rentabilizar, ¿no? Porque ella también en su letra habla de rentabilizar, ¿no? Sí, sí, sí. De eso y no sé en qué fragmento lo dice, pero que es muy de personaje, que más da mierda, me dice, hay que sacar partido económico, como toca, ¿no? Claro, sí, me gusta mucho el gesto este de las mujeres facturan. Sí, exacto, algo así decías, ¿no? Y cotizan, también deberían cotizar, también deberían. También deberían. Pero, ¿sabes? Yo con el odio tengo un problema, a mí me da agujetas. Desde los 30 años no hago nada que me dé agujetas, cosa que me está perjudicando bastante a otros niveles, pero yo recuerdo cuando, yo qué sé, cuando era más joven y no era odio, era obsesión con algo que me había dolido, una persona que me había hecho daño, un tipo del instituto que no me dejaba en paz, el típico malote que me llevaba, no el bocadillo, pero vamos, te daba el palo, se decía, te daba el palo en los parques y me quitaba sueño y me imaginaba situaciones en las que yo me ponía encima de él y podía pegarle o podía... Pero luego me di cuenta de que era mejor rentabilizar el tiempo en otras cosas. Y conozco a gente que, caray, el odio es un sentimiento bastante... Vamos a hablar del odio. El odio... Ahora ya, ¿sabes? Hay cosas que tú no puedes controlar. Yo, afortunadamente, yo no puedo controlar el odio, pero tampoco tengo mucho. No es algo que, insisto, no tiene por qué ser una virtud. A veces te puedes adorar en determinadas circunstancias, pero sí tengo amigos queridos a los que, ante una gran injusticia, ante un gran agravio, ante alguien que le ha jodido la vida a su madre, a su hermana, a él mismo, a su padre, sienten odio por esa persona o ese grupo de personas que le han hecho daño. Un odio perfectamente legítimo y justificado. Y lo pasan mal. Quiero decir, te estás recomiendo, te estás pensando. Pero es algo que me dicen, ojalá me pudiese liberar de este odio, pudiese reparar esta injusticia, pero no desde el odio. Porque quita tiempo, quita fuerza física y al final, como dejes un poco de espacio, te ocupa todo el tiempo. No sé, pues tiene un poco que ver con el amor. Mucho que ver con el amor. Cuando de repente te obsesionas con algo, te has enamorado y esas primeras semanas, esos primeros meses, del lado positivo, pero todo lo ocupa y de repente todo te recuerda a la persona de la que te has enamorado, todo evoca una situación en la que crees y tus fantasías se dirigen hacia, pues quiero estar en Roma, quiero irme a París, y son momentos muy potentes y muy bellos. Pero es un sentimiento muy, muy, muy fuerte y el odio también lo es. Pero no es algo que puedas decir, no quiero estar enamorado. Y no puedes decir, no quiero odiar a esta persona. Si hay un motivo, no pasa nada. Otra cosa es que de repente te montes una puñetera cuenta con unos números en una red social y te pongas a insultar 24 horas. Porque entonces esa persona que odias ha conseguido lo que quería, que era joderte la vida de verdad. Y vives única y mente por ella. Hace poco conocí el caso de una chica a la que se hacían pasar por ella en Twitter. Con fotos de ella, no con el nombre de ella, pero con fotos de ella. Y hubo una reacción un poco rara de la gente que la conocíamos porque no pintaba nada ella haciendo sus comentarios. No tenían nada que ver con ella, pero me di cuenta de que yo conozco a muchísima gente que no tiene mucho que ver con lo que luego escriben en las redes sociales. Y generalmente para mal. Y generalmente cuando no tienen su propia identidad, cuando no se están jugando nada. Y es feo. Y al ver lo de esta chica que no la conozco desde hace mucho, si no hubiera sabido perfectamente que no era ella, pero la conozco desde hace muy poco, yo decía, ¿cómo esto me chirría un huevo? Si estuvimos el otro día tomando un café con ella y para hacer un encanto. Y está aquí insultando a todo Dios, llamando a las diputadas no sé qué, a los periodistas no sé qué. Yo qué raro. Pero como no tampoco tenía tanta confianza, no le decía nada. Y la chica descubrió que era una tía que la odia y que le quiere joder la vida y que ha hecho esa cuenta para... Y muchos de los que la conocíamos ligeramente, otros de los que la conocían más, pero luego mucha gente que estaba recibiendo el feedback de esta mujer estaba alucinando con que esta tipa estuviese diciendo estas andeces y estos insultos en Twitter. Pero, fíjate qué paradoja, gente que la conocía decía, bueno, a lo mejor es que llega a casa y se vuelve loca con estas redes sociales. A lo mejor llega a casa y, ¿sabes? Y bueno, ¿qué tal? ¿Qué maravilloso mundo? Y llega y dice, hijos de puta, cabrón. Que yo he conocido, claro, bueno, es que yo pues escribo, y escribo en un periódico que mueve mucho amor y mueve mucho odio. Y yo me he encontrado con mucha gente en alguna fiesta que me venía a saludar y yo sabía perfectamente quiénes eran porque el anfitrón me lo había dicho. Y a mí eso no me importa, y me tomo una copa tranquilamente y ya está. Pero me parece raro joder tu vida así, ¿no? Coger el... Darte la mano, ¿qué tal? Sigo tú mucho tu trabajo y coger el móvil, cerro de mierda. ¿Sabes? Hay gente así. Y no con este espacio de tiempo que te lo hago poner, pero sí hay gente que de día está en una oficina y llega a casa y pone para ir a la... Pero tiene que ver con el... Entonces, entre el odio y la pantalla y además... Hombre, la pantalla no acelera. Tú eres columnista y puedes leer también los comentarios que se hacen a las columnas que escribes. la pantalla de alguna forma fomenta también ese odio porque nos atrevemos a decir cosas que no diríamos en persona. Hombre, nos cuesta. Mira, yo creo que el valor de nuestro ser social, el valor de vernos a los ojos, de conocernos, de tocarnos, impide muchísimas manifestaciones de odio porque al fin y al cabo, caray, yo no creo que haya un hijo de puta perfecto. Puede ser que lo haya por ahí, pero no es lo mismo insultar a una persona que la tienes a no sé cuántos kilómetros y a través de una pantalla que tenerla delante y decir, oye, ¿me puedes decir lo que me dijiste el otro día? Bueno, a ver, hay matices y tal, ¿sabes? No, no, dímelo con esas palabritas, por favor, ¿sabes? Claro que lo fomenta porque al fin y al cabo cuando miras a la gente a los ojos, hombre, salvo que seas un poco psicopata no le dices, oye, tío, ojalá te mueras, o sea, no le dices lo que le dijiste ayer hace una hora porque, caray, es otra cosa, ¿no? Pero es como que lo oral y lo íntimo se materializa. O sea, antes esto uno lo podía pensar, o sea, ese caso concreto que tú comentabas puedes darte la vuelta y odiar, ¿no? Odiar sí en voz baja, ¿no? Pero ahora ese odiar en voz baja el anonimato permite materializarlo y que quede ahí o ese odiar oral, digamos, que uno se calienta en determinado momento y le dices determinadas cosas que sabes que quedan ahí o que incluso cuando sales de la habitación dices, a lo mejor ha dicho otra cosa y yo lo he entendido mal porque eso terminaba pero la red y vuelvo a ese punto de partida que Manuel comentaba al inicio, lo archiva. Es verdad que queda ahí en esa vez de datos pero para ti si te hace pupa es lo que más ves porque te ha hecho daño, ¿no? Hombre, si estás dando un concierto todo el mundo aplaude y hay uno que está así y dices, hostia, ¿y ese? ¿Qué está haciendo? Pero ahora lo que dices de la habitación vamos a ver, esto es como un cuarto oscuro, yo no sé cuántos de vosotros sabéis si estaba un cuarto oscuro ayer o hace una hora. El cuarto oscuro fomenta el amor anónimo y el amor a las escondidas. No miras a la gente a la cara, puedes hacer lo que quieras, nadie sabe quién eres. Pues es una especie de cuarto oscuro del odio. Es decir, puedo insultar a quien me dé la gana, nadie va a saber quién soy. Puedo meterme con este, puedo contar intimidades de este otro, puedo esparcir el odio de la forma que sea porque es un cuarto oscuro, nadie va a saber quién es, quién ha hecho esto y fomenta la impunidad que es lo primero que buscas cuando quieres hacer daño, en plan no tener consecuencias, claro, o sea, incluso penales porque a veces las hay penales y la cobardía. Pero de verdad, yo ya sé que esto es un cliché pero es verdad, caray, cuánta gente con su nombre y sus apellidos, que yo defiendo el anonimato en internet y creo que es necesario incluso en muchísimos países imprescindible lo es. Pero es cierto que máximo respeto al tipo que con su nombre y sus apellidos me dice que soy un cerdo cabrón, máximo respeto, por lo menos coño, estás ahí, pero el otro, pues qué mérito tiene eso, tío, si eso lo puedo hacer yo también. Pero al mismo tiempo puede ser como un síntoma civilizatorio, quiero decir que, Ana, el zasca o el odiar lo que hacemos en las redes cuando antes se mataban, o nos matábamos los unos a los otros, ahora de repente ese odio lo volcamos en la red no puede interpretarse como un símbolo de progreso, un síntoma de progreso. Yo es que hablo quizás de una situación privilegiada porque dentro de que yo me muevo bastante en redes sociales el odio está bastante alejado de mi perfil. Eso no significa que yo no odie a cosas o ideas, pero que no tengo un perfil donde se da mucho, no lo experimento muy a menudo y las pocas veces que he visto que generalmente es el comentario y digo porque es de un hombre, generalmente haciendo un comentario bastante feo, ante ese tipo de comentario que es una provocación muy grande hacia mí, yo tengo mucho carácter entonces en ese momento me quiero lanzar a contestarle pero lo que hago es frenarme porque yo lo haría pero mis veis no, entonces me tengo que desdoblar cómo yo actuaría o cómo actuaría entonces vivo bastante en paz y estoy bastante contenta de que haya perfiles también donde no te tengas que estar enfrentando a eso y sobre todo cuando van buscando esa provocación cómo tú entras a un trapo porque hay gente con la que se puede mantener una conversación y hay personas que si ya directamente lo que te están diciendo no tiene ningún sentido pues qué conversación vas a tener ahí, ninguna. Pero y desde tu personaje, Ana, porque es verdad que estamos en un momento o así lo percibo yo también en el que se juega mucho con el humor para romper líneas de lo políticamente correcto y a veces incluso es una excusa para divulgar discursos de odio, ¿no? ¿Cómo te relacionas tú con esto? ¿O cómo lo ves? ¿El humor puede hacer esto o eso ya no es humor? No, yo creo que el humor, bueno, el humor, bueno, cada uno lo puede ver de su forma. Yo desde mi punto de vista incitar al odio no es humor. O sea, tú puedes dar tu opinión de, tu punto de vista sobre algo pero incitar al odio o tenéis que odiar a esta persona o tenéis que odiar esto no me parece que es una forma de hacer humor. Para mí el humor es una reflexión donde el espectador tiene que hacer su propia reflexión. Si yo ya te digo lo que tienes que pensar no hay ninguna reflexión. Entonces, yo creo que el humor suelta algo para que tú lo pienses y digas es que yo tengo que tomar también las cartas sobre el asunto. ¿Sabes? No está para que la gente te diga haz esto o no hagas esto. Yo creo que el humor es maravilloso para eso para que tú te des cuenta que tú tienes que tomar partido, ¿no? Entonces, el humor es una forma de hacerlo pero el humor yo creo que no incita para nada al odio que puede ser macabro mal gusto que se ha pasado un poquito no te digo que no hay muchos tipos de humor pero yo creo que el humor nunca va a incitar a que odies a otra persona. Te va a hacer reflexionar sobre eso que tú estás apoyando quizá deberías darle dos vueltas, ¿no? Yo siempre pienso que decir es más fácil que pensar, ¿no? Entonces, esa es la parte que yo creo que el humor es una gran, gran arma. Pues vamos a pasar a las preguntas del público. Me has echado. Entre tanto, podemos... Bueno, yo quería comentar brevemente que además de puntualizar cuando hablamos de odio el caso de una persona concreta que puede tener una circunstancia concreta, yo creo que hay algo muy singular en la época contemporánea y es preguntarnos si las herramientas que estamos usando son herramientas que favorecen o no y en ese sentido cuando uno conoce cómo funcionan determinadas formas de inteligencia artificial y determinadas formas de manejo de datos que retroalimentan o sea, que se apoyan en retroalimentar lo que ya has elegido y que por tanto favorecen visiones que identitarias te posicionan no ya en lo que tú eres sino en determinadas identidades que terminan resumidas en dos los unos contra los otros A frente a B de izquierdas de derechas del pueblo frente o como decía en dicho antropológico dice yo contra mi hermano mi hermano yo contra mi primo mi hermano mi primo yo contra el vecino de al lado esas lógicas de enfrentamiento y de identitarias tienen mucho que ver con lógicas también algorítmicas que se favorecen que tienen a la simplificación y la simplificación es una manera que orienta yo creo que también esas formas de... Muy bien Sí Hola, buenos días daros una aragüena por vuestras opiniones y yo quería más o menos haceros una pregunta en relación a vamos a ver en este contexto de cultura en que estamos aquí en el Teatro Calderón de aportar opiniones en un tiempo y lugar concreto como es este 2023 ¿qué os parece interpretar para Remedios escribir para Manuel y reflexionar bueno me he equivocado para Remedios era Ana para interpretar el concepto de verdad apartado de maximalismos y trincheras ideológicas y del negocio de lo políticamente correcto es decir por ejemplo cito ir a distintas cadenas de radio como por ejemplo el periodista José María Brunet o formular el pensamiento filosófico clásico como el profesor José Ramón Aillón en el foro BBVA Crecemos Juntos en definitiva construir puentes ¿puedes levantar la mano? es que tengo poca visión y es por mirar a un punto concreto ¿de dónde viene la pregunta? aquel caballero por aquí vale disculpa es que no sé si he entendido bien la pregunta pero creo que te refieres a si he entendido bien ¿cómo valoramos nosotros desde la reflexión bueno nosotros desde la reflexión en la escritura y la reflexión el concepto de verdad he entendido bueno justamente el concepto de verdad es uno de los que ha estado más sobre la escena cuando hablamos de la cultura de la cultura digital porque la cultura cuando hablamos de cultura digital cuando hablamos de internet hablamos de ese marco de fantasía donde la duda sobre la realidad de lo que estamos viendo siempre es algo que que está latiendo la pregunta sobre que tipo de entidad es esta que estamos viendo que tipo de realidad que tipo de verdad y la verdad justamente es también la que suele estar puesta bajo sospecha porque requiere tiempo y la verdad tiene una línea muy hermosa trazada hacia la ciencia y hacia la justicia y justamente yo creo que ciencia y justicia son de esos espacios que requieren tiempo y que son escasamente vistos en las redes sociales porque es más visto aquello que no requiere tanto tiempo para ser comprobado de ahí que predominen esas formas de posverdad que hoy también caracterizan el tiempo contemporáneo la apariencia de verdad que viene simplemente acreditada porque alguien dice algo y es digamos seguido o es valorado o apoyado por miles de seguidores y por tanto parece legitimar un cierto aval de verdad y yo creo que eso es un gran engaño las redes no son un espacio fácil para la verdad y por eso son tan absolutamente esenciales contextos como los periódicos contextos como contextos que hagan de marco de verdad y que nos garanticen que ese marco en el que estamos es un marco con garantía de concentración documentación información y reflexión pausada y creo que Manuel y Ana ¿qué pensáis? Seré rápido el compromiso de la verdad el compromiso de la escritura con la verdad el compromiso del periodismo con la verdad consiste en decir la verdad inconveniente la verdad que sospechas que no le va a gustar a tus lectores la verdad que no te conviene a ti que atenta contra tus intereses económicos editoriales ese es el compromiso real de un medio de comunicación con la verdad que cuentes las verdades que es verdad que es lo que tienes que hacer como periódico que solo van a favor de tu línea editorial que sabes que tus lectores van a agradecer y van a aplaudir es contar la verdad a medias estás contando la verdad no estás mintiendo pero no estás contando todas las verdades y a mí siempre me ha sorprendido en España que los grandes escándalos de corrupción de la izquierda española los saquen los medios de derechas y que los grandes escándalos de corrupción de los medios de derechas los saquen los medios de izquierdas ¿por qué? ¿en qué momento? y tiene que ver con la capacidad de contraste cuando hay una noticia que es verdad que estoy poniéndolo todo bastante simple es cierto que se sacan noticias y muchas en muchos medios que a los lectores les enfadan evidentemente pero es cierto que cuando tienes una noticia que dices joder esto esto no va en nuestra línea contrastas hasta la última coma y cuando no no se contrasta tan a fondo eso es muy curioso el labor de lo que se retrasa en un medio para publicar una noticia la distancia que hay entre ese retraso y el retraso que no habría si la noticia va viento a favor de sus portadas de sus columnistas y de sus editoriales es bastante sugerente y tiene muchísimo que ver con eso de la verdad a mí me gustaría añadir como artista como intérprete después de escucharles a ellos que creo que los artistas tenemos un compromiso con la época que nos ha tocado vivir porque aparte de ser testigos de ella creo que para eso también nos utilizamos el arte entonces el uso de la verdad de cada uno lo llevará a su forma porque obviamente es una forma artística pero ese compromiso creo que tiene que estar de la época con la que te ha tocado vivir y de ese testimonio de tu paso por esta vida lo que tú puedes aportar así que creo que la verdad obviamente influye muchísimo pero obviamente esa verdad puede ser llevada a una forma más artística que no necesita ser un artículo pero el compromiso yo creo que es el mismo que el de ellos vamos a recoger alguna pregunta más si les pido brevedad las contestaciones vale perdón hola me llamo Paula y tengo 24 años yo he visto como he evolucionado mis móviles desde un Nokia hasta un Blackberry hasta un smartphone he empezado por 20 por Twitter he acabado en Instagram me he quitado Twitter la cosa es que hemos integrado al menos mi generación con 24 años todo ese proceso que a lo mejor vosotros habéis sido conejillos de indias en decir de poner lo que queráis y yo con 13 años también he puesto cosas que luego he borrado pero la cosa es que somos una generación diferente y viene otra que es incluso más revolucionada porque tengo una prima de 6 años que tiene un canal de YouTube entonces quiero decir con esto y aquí a mi pregunta que os voy a hacer que cómo vais a sobrellevar este mundo dentro de 10, 15, 20 años para no convertiros en personas de 60 años 70 años que dicen gilipolleces ¿por qué? ¿qué dicen? ¿qué dicen? gilipolleces ¿por qué? porque actualmente y yo me puedo incluir y en un grupo bastante amplio somos personas que vemos vídeos en velocidad por dos que vemos diferentes cosas que necesitamos estímulos para que no nos aburran y porque es algo un producto de la droga que nos han metido de las redes sociales pero que ya estamos y estamos evolucionando dentro de eso entonces mi pregunta es eso o sea ¿cómo pensáis sobrellevar este cambio que si ya es tremendo para mí entre 24 y 6 años ¿cómo será para vosotros que todavía va a seguir evolucionando? no os estoy llamando mayores pero ¿cómo siendo conscientes de el vértigo que tiene todo esto ¿cómo lo vais a hacer o pensáis que le haréis frente? gracias ¿comenzáis vosotros esta vez? ¿comenzáis vosotros? sí vamos a empezar por el otro por el otro tu pregunta me deja un poco confundida porque de repente me siento muy mayor y yo todavía pensaba que era una chavala entonces para empezar que tu prima tenga un canal de YouTube con 6 años no sé me parece excesivo ¿no? pero oye cada uno que haga lo que quiera mira yo no te puedo contestar porque si me acuesto con esa obsesión y esa reflexión todas las noches pues probablemente no viviría yo no soy una persona de generación de redes yo me he subido a los trenes que te van pasando por la vida y yo creo que justamente esos padres de esa niña de 6 años tienen una cierta responsabilidad yo como adulta intentaré pues ver cómo puedo dominar este sistema sin que este sistema me domine a mí pero está claro que esos padres tienen también una responsabilidad porque si ya conviertes a tu hijo con 6 años en el dueño de un canal de YouTube bueno pues yo no sé es que simplemente el pensamiento me aterra entonces no te puedo dar ningún consejo porque yo misma ni sé cómo va a acabar todo esto lo único que intentes hacer una cosa de lo que has dicho buscando estímulos yo te recomiendo que aprendas a aburrirte yo tengo un hijo de 10 años y hay más distancia entre él y yo que entre yo y un señor del siglo XVII lo digo de verdad también es cierto que estoy aprendiendo yo más de mi hijo de 10 años que cualquier padre de su hijo de 10 años de generaciones anteriores o sea creo que la brecha es bestial yo no sé si va a salir bien o mal yo lo que sí sé es que lo que no voy a hacer es contarle a mi hijo y contarle a nadie que antes todo era mejor primero porque es mentira y segundo porque cada generación tiene derecho a crear el mundo en el que cree y a confeccionarlo a su modo y mi impresión desde los 44 años 20 años de distancia contigo es no entorpecer mucho no estropear las cosas que funcionan y tratar de aprender de chicos de chicas que están y han nacido en un mundo completamente ajeno al que nacimos nosotros internet ha sido una revolución bestial creo que para mal en algunas cosas y creo que muy buenas muy bien para otras lo que pasa que esa generación que ha crecido que ha nacido ya comunicándose por email con teléfonos móviles con whatsapps teniendo el acceso ilimitado a todo el conocimiento que esto es importantísimo porque mi hijo de 10 años sabe lo que yo en mi vida había soñado con saber con 10 años porque tiene una barrita en la que pone cosas y se las lee creo que yo tengo mucha curiosidad a mi cuando me dicen de viajar en el tiempo yo quiero viajar dentro de 100 años no quiero viajar al pasado quiero saber lo que va a pasar y me gustaría y lo estoy haciendo es aprender mucho no me voy a subir yo ya los trenes del tiktok y tal yo ya ahí creo que me he retirado y de hecho antes se lo comentaba a los compañeros sigo en twitter porque tengo un producto que vender unos libros cuando los publico convocatorias de presentaciones y artículos si no ya no estaría tampoco allí pero pero aprendo un montón o sea yo me río muchísimo con chavales de 15 de 20 25 años y con su sentido del humor y con lo que están haciendo en redes sé que hay mucho odio efectivamente pero también hay muchísimo talento y no siempre y casi nunca muchas veces relacionado con el odio y tengo muchísimas ganas de que mi hijo tenga 20 años y poder aprender del mundo en el que él está creciendo que es un mundo completamente extraterrestre para mí porque yo llegué a internet pues cuando nació internet o sea te llamas 25 20 no me acuerdo y estamos hablando de una generación marciana y nada a tope soy la peor quizá para empezar y también para terminar preguntas porque soy lenta pensando y creo que es muy buena pregunta la que planteas porque el reto de pensar el futuro yo creo que es algo que en los últimos tiempos parece de mal gusto y sobre todo de cara a los jóvenes y a los más jóvenes se reitera la idea de jóvenes sin futuro se habla mucho de esa idea de no hay futuro y yo creo que eso favorece la vida en presente continuo y favorece en gran medida el entender que la tecnología siempre está preparada para ser la respuesta más rápida y a mí me parece terrorífico terrorífico que un niño de cuatro años tenga esté en un canal de YouTube sinceramente me parece que no solamente por esa convivencia de por esa conversión de los sujetos en no ya en productores sino en productos desde que somos cada vez más más pequeños sino porque nos está pasando por alto algo muy importante y es que no solamente somos productores receptores somos productos sino que estamos constantemente siendo analizados por decía una mujer que sabe mucho más que yo una científica de datos que se llama Kassi O'Neill en relación a la a a a a a cómo a cómo pasamos por alto esas lentes que que en internet están esos estratos que no vemos pero que nos leen de manera constante y decía que mientras uno mientras unos los privilegiados son leídos por personas personas empáticas esas que te cogen el teléfono te asesoran te ayudan cada vez más la la mayoría los ciudadanos de a pie somos leídos por máquinas bajo fuerzas monetarias y en esa emisión de ese vídeo y en la mayor parte de cosas que hacemos en internet estamos haciendo pero estamos siendo estamos siendo leídos estamos siendo interpretados y siendo vistos por por ese poder que que yo personalmente me niego a normalizar como el poder que quiero para el futuro yo sí que aprendo mucho de los jóvenes pero sí que creo que es un ejercicio que hoy más que nunca necesitamos un ejercicio de responsabilidad con el futuro de implicación con el futuro y sobre todo a nivel colectivo para esa implicación con el futuro me parece que esto que comentaba Ana es esencial parece una tontería pero dedicar tiempo a yo lo llamaría holgazanear holgazanear es una palabra que utilizaba Virginia Woolf holgazanear jugar jugar no siempre con la tecnología sí con la tecnología pero no siempre con la tecnología y empezar a volver a recuperar los lazos con las personas para fortalecer esa colectividad que nos haga realmente crear un mundo distinto perdonadme por ser utópica pero a mí no me gusta este mundo que tenemos el futuro tendría que ser mejor y para y si queremos que siga igual bueno pues miremos y ríamos a quienes están haciendo esto pero yo creo que hay que cambiar las cosas no tenemos mucho tiempo ya así que la última pregunta me van a permitir que me la rogue yo me gustaría preguntarle a Ana si Miss Bays está por aquí si va a venir bueno con Miss Bays nunca se sabe es como es algo que nosotros llevamos dentro así que nunca se sabe nos tenemos que ir aplausos a que nos tenemos que ir a a a a a a a a a Gracias. 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 Aplausos.